Música 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 Maestrado, buenos días. Bienvenido. Recordarle que tiene cinco minutos de exposición libre. Terminados sus cinco minutos, entonces entramos a la tanda de preguntas. Puede hacer uso de la palabra. Buenos días, honorable señor presidente constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez y a todos los honorables integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Estoy aquí por cuarta vez, la tercera delante de ustedes con la conformación actual del Consejo Nacional de la Magistratura. Y cabría preguntarse por qué tanta persistencia, perseverancia para estar de nuevo aquí. Yo creo que es la confianza en que hemos tenido la fortuna de no sólo asistir a un cambio de siglo, sino también a un cambio de casi todo el ordenamiento jurídico del país. Y esos cambios lo han producido los actores actuales del sistema político y de todas las instituciones que nosotros tenemos. Y por lo tanto es un motivo de fe, de confianza en el destino, en el futuro de la Nación Dominicana. Y en lo personal, por el hecho de tener confianza en no sólo las competencias, las destrezas que hemos ganado en unos 27 años de ejercicio de la función jurisdiccional en el área penal en los tribunales de la República, sino que además de ser ese un elemento que satisface las exigencias para ser juez de un tribunal de la República, también entre las condiciones que pudiera tener sería el ejercicio de la enseñanza del derecho en las universidades. Y así como hemos tenido unos 27 años en el ejercicio de la función jurisdiccional, igual lo hemos tenido en el ejercicio de la enseñanza en las universidades y la enseñanza en la Escuela Nacional de la Judicatura. Formé parte del primer consejo directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura, trabajé en la definición de la misión y la visión institucional de la escuela y también en la discusión de la misión y la visión institucional de todo el Poder Judicial. Y eso nos ha mantenido comprometidos con el destino de la justicia dominicana. Hemos comprendido de algún modo cuáles son los problemas de la justicia de nuestro país, sus necesidades y hacia dónde debe dirigirse en el contexto del ordenamiento jurídico nacional y de las democracias contemporáneas. De modo que eso nos hace persistir, tener confianza en que en algún momento será. Que la experiencia ganada en la enseñanza del derecho en las universidades, que hemos tratado de algún modo de que esa brecha que la gente suele decir, que una cosa es lo que se enseña en la universidad y otra cosa es la práctica, nosotros la acerquemos en la mayor medida posible. Y creo que así como ocurre que muchos abogados ya interpretan cuando leen un escrito de nuestra corte quién las redactó, de ese modo pienso que las sentencias se parecen a mí, aquellas en las que yo trabajo y en las que redacto. Y que el que trabaja en la universidad y el que trabaja en el tribunal son prácticamente la misma persona. Y en ese sentido yo creo que lo más importante que la nación dominicana necesita es precisamente que el proyecto de nación que hay en la constitución de la república y en todo el ordenamiento jurídico se haga posible. Y eso depende de los actores del sistema, de la capacidad que tengamos los que desempeñamos funciones judiciales de poder llevar a cabo ese programa que está ahí contenido en la constitución. Tenemos una constitución moderna, una constitución que por haber llegado tarde al sistema de algún modo recoge todos los avances de las llamadas constituciones de la post segunda guerra mundial y nos sitúa en las posibilidades de tener una nación privilegiada desde ese punto de vista. Yo creo que el poder judicial tiene una gran tarea que hacer en ese sentido, pero que definitivamente los grandes problemas no dependen exclusivamente del poder judicial, sino de la posibilidad de que ese poder judicial tenga recursos, tenga los medios para poder llevar a cabo esa tarea. Si solo cambiamos a las personas, pero no le dedicamos mayor atención a los medios, a los recursos, de que debe disponer el poder judicial para hacer posible, por ejemplo, el tránsito del viejo sistema del código de procedimiento criminal al tipo de justicia que se inaugura con el código procesal penal, entonces quizás no hagamos nada con este ejercicio democrático tan hermoso que es escoger a los jueces en este escenario frente a toda la nación. El tiempo concluyó, si le queda algo... Sí, no, no, está bien, estoy ya a su disposición. Magitrado Soto. Gracias, señor presidente. Nuevamente, buenos días, Claudio Aníbal. Buenos días, magistrado. Claudio, solamente quiero hacerte una pregunta, porque es un tema que se ha debatido en otros escenarios. Entonces, poner un poco en balance, debido proceso, interés superior del niño. Caso hipotético, un caso de manutención, un imputado en el extranjero, citado en el extranjero, no comparece a la audiencia. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la solución procesal que hay que darle a eso? Y me gustaría que tú lo analices, por favor, en el ámbito de la ponderación de los dos derechos, debido proceso, las garantías que debe tener el proceso en cuanto al imputado, pero también el interés superior del niño. Me ponga eso en un balance, por favor. Bueno, en el procedimiento dominicano hay maneras de citar a una persona que reside en el extranjero y también a una persona que no tiene un domicilio conocido en la República. Perdón, me refiero, citado y no compareció. Ya la parte, no compareció. Ok. Bueno, en la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, yo creo que en ese caso, en ese escenario, yo no he vivido la experiencia de ser juez de un tribunal de niños, niñas y adolescentes, pero entiendo que en el caso hay que adoptar las medidas que garanticen que a un menor se le puedan satisfacer sus necesidades, aun cuando sea de manera provisional. Porque, como usted ha dicho, es un principio que se impone a todos los jueces de todas las jurisdicciones y a todas las autoridades garantizar el interés superior del niño. La alimentación de un menor no puede esperar a que se produzcan eventos futuros, es una cuestión inmediata. Y, por lo tanto, entiendo que los tribunales en este caso tienen que adoptar las medidas pertinentes para garantizar la satisfacción de las necesidades de un menor de alimentación, de educación, de manera inmediata. Y, si esa persona no reside en la República, pues se pueden adoptar las medidas a través de las autoridades centrales, en este caso, para hacerle llegar la decisión de parte de la República Dominicana. ¿Podría el tribunal incluso juzgarlo en ausencia? Estamos hablando de un caso no de NNA, es un caso penal. ¿Podría juzgarlo en ausencia, bajo el pretexto del interés superior del niño? Bueno, en principio, el proceso ante la jurisdicción de niños se rige por los principios propios del proceso penal. Y, en ese caso, en el proceso penal, hoy no existe el defecto que existía en el sistema anterior, la contumacia, sino que el proceso tiene que ser oral, público y contradictorio. Yo pienso que, en el caso, lo que procede es adoptar medidas en relación con los bienes de la persona, si estuviesen disponibles, ubicables, o si no, tratarlo a través de las vías diplomáticas, es lo que entiendo. Presidente Camacho. Magistrado Claudio. Magistrado Claudio, escuché en su intervención, que usted acompaña la labor de magistrado con la labor docente, y señaló una frase que a mí me gusta mucho, predicar con el ejemplo. Hay un mal en la justicia hoy, que es la mora. En la corte que usted preside, ¿cómo está el nivel de mora? Ok, miren, la mora judicial ciertamente es un problema general que ha afectado a todos los tribunales. Y, en la Corte Suprema, que presidió el magistrado Jorge Subero Iza, ya se hizo un proceso de liquidación para salir de todos los casos que estaban inertes. Y, en la presidencia del magistrado Mariano Germán Mejía, se ha desarrollado un plan de mora a nivel nacional. Para nosotros enfrentar la mora, una de las cosas que propusimos y que tomamos iniciativas, fue con el hecho de crear tribunales colegiados, o sea, de habilitar los tribunales colegiados allí donde no existían. Y, luchamos y finalmente se obtuvo el hecho de que la Cámara Penal pretendíamos en un principio que fuera integrada como tribunal colegiado y finalmente entonces se creó un segundo tribunal colegiado en San Francisco. Se integraron tribunales colegiados en todo el departamento, como tribunales ad hoc, y poco a poco ya se han consolidado porque existen tribunales permanentes, con excepción de Samaná y de Salcedo. En el Distrito Judicial de Salcedo no hay un tribunal colegiado permanente, es decir, con jueces titulares de ese tribunal, ni tampoco existen Salcedo. En la Corte Penal nosotros luchamos porque se nos adhirieran dos jueces, se nos permitieran dos jueces, para que los jueces de la Corte, los cinco jueces de la Corte, pudieran tener espacio para trabajar y manejar la carga de trabajo que tenían encima. En coordinación con el magistrado presidente de la Corte de La Vega y con el presidente de la Corte de Puerto Plata, insistimos ante la Comisión de Seguimiento, o a través de la Comisión de Seguimiento de la Administración de Justicia, que la preside el magistrado Mariano Germán Mejía, y finalmente nos fue autorizado a que en La Vega, en Puerto Plata y en San Francisco se adicionaran dos jueces. Y allí donde había cinco jueces, de hecho estamos operando siete jueces. Eso nos permite a nosotros crear dos comisiones de trabajo que han permitido que finalmente, cuando el plan de mora concluyó en el año 2018, nosotros estábamos en cero desde ese punto de vista, es decir, no tener mora en el concepto del plan de mora de ese momento. Después, lo que pudiera considerarse mora en la Corte de Apelación, pues definitivamente es una cuestión de manejo razonable, es decir, de cosas que son controlables y que no podemos significarlas como tal. En Samaná y en Salcedo, en los juzgados de instrucción, hay algunas dificultades que han estado relacionadas, primero con la escasez de jueces titulares y con el hecho de que, por ejemplo, la jueza de instrucción de Salcedo tuvo embarazo con muchas dificultades y muy frecuentes licencias y disposiciones y la posibilidad de sustituirla ha sido muy difícil. Y algo semejante ha ocurrido en el juzgado de instrucción de Samaná, donde nos manejamos con jueces suplentes, es decir, abogados en ejercicio que han estado prestando servicios al sistema. Pero estamos tratando de enfrentarlo, ubicando si hay un juez que estuvo en San Francisco, hay uno que está en Puerto Plata y me dijeron que tenía seis casos pendientes, llamamos al presidente de la Corte de Puerto Plata, llamamos al juez para que viniera a resolver el problema en Samaná. De modo que, de esa manera, nosotros hemos enfrentado el tema de la mora. Yo sí pienso que con el Código Procesal Penal, eso es lo que avanzaba en mi presentación inicial, hemos creado un sistema en el que el principio de duración razonable de los procesos sujeta cada una de las etapas a procedimientos muy celeros, es decir, procedimientos que están sujetos a plazos muy breves, como por ejemplo, el conocimiento de un recurso de apelación sobre medidas de coerción que conlleva prisión preventiva y arresto domiciliario, debe conocerse en las 48 horas si el tribunal que dio la decisión está en el lugar donde tiene su sede la Corte y de 72 horas si está en otro distrito judicial. Entonces ocurre que si se apela a un asunto en Samaná y enviamos a un mensajero a llevar ese asunto a San Francisco, probablemente cuando llegue a San Francisco tiene que salir a buscar otro que también se podría estar venciendo. Y eso lo que nos dice es que esos plazos breves y ese procedimiento necesita el apoyo de una tecnología que debe ser distinta a la tecnología que se empleaba en el viejo sistema, en el que no teníamos las computadoras y no teníamos todos esos mecanismos. Y una de las cosas que hemos estado insistiendo y que obviamente están las limitaciones de presupuesto, era que en cada distrito judicial, al menos en cada tribunal, hubiese un escáner que permita escanear los asuntos y tramitarlo con gran velocidad para que podamos conocer oportunamente un caso. Porque inmediatamente llega al tribunal, pues se fija, ¿verdad? O se decide si es admisible o no es admisible. En estos casos de medidas, pues todo se fija porque las medidas de coerción se decide tanto sobre su admisibilidad como su pertinencia en el fondo en una sola audiencia. Es decir que ese ha sido el trabajo que nosotros hemos hecho con la Mora y pienso que estamos en una situación muy satisfactoria, ¿verdad? Tenemos desde hace dos años el despacho judicial, con lo cual yo trabajé mucho porque formé parte de la Comisión Técnica del Poder Judicial que trabajó en el proceso de implementación de la reforma procesal penal y trabajamos en el diseño del nuevo modelo de gestión. De modo tal que cuando llega a San Francisco la oportunidad de tener el despacho judicial era algo con lo que nosotros estábamos sintiéndonos muy confiados y tenemos fe de que definitivamente es un modelo de gestión que permite tener una justicia capaz de satisfacer la necesidad de justicia con respuestas oportunas en todo momento. Era muy frecuente que al principio del proceso se declarara extinguida la acción penal en muchos casos y ya eso es un caso muy raro, muy raro por no decirle casi imposible que se dé dentro de nuestro departamento. Pregunta. Muy buenas tardes, magistrado. Buenas tardes, senador. Y un placer recibirlo una vez aquí en el Consejo Nacional de la Magistratura. El placer es mío. Por tanto, no voy a hacer muchas preguntas, solamente me voy a referir una parte de sus palabras introductorias. Usted catalogó a la Constitución Dominicana actual como una Constitución moderna. Sí. Esa Constitución establece un procedimiento o normas y procesos diferentes para el nombramiento de jueces y la conformación de las altas cortes. Y coloca un proceso de evaluación de jueces cada siete años que de alguna forma rompe con el line a movilidad de los jueces y que coloca o hace que los jueces estén otra vez atentos o a la merced del poder político cada siete años. ¿Considera usted que ese sistema que hoy tenemos es uno oportuno que garantiza la independencia del Poder Judicial? Y en mire de que, por ejemplo, usted está aquí hoy postulando por vacantes o por una posición vacante que no se ha generado. O sea, ¿qué opinión le merece el sistema que hoy nos hemos dado y que nos ha convocado aquí hoy? Yo creo que quizás lo más oportuno fuera entonces que los jueces de la Suprema estuviesen por un único periodo que fuera más largo y que no estuviesen sujeto al proceso de evaluación. El proceso de evaluación de los jueces por todos los órganos del poder político representa de algún modo una especie de espada de Damocles sobre la figura del juez que sabe que va a ser evaluado por ese órgano y que su suerte de permanencia en el Poder Judicial depende de lo que ese órgano decida. Yo pienso que en ese sentido, aunque he dicho y reitero mi juicio general sobre la Constitución, no implica que no tenga algunas debilidades que hagan perfectible el trabajo que se hizo. Pero cuando me refiero a sus fortalezas es por el hecho de que es una Constitución que no solo integra todo el marco de derechos que hoy reconocen las Constituciones y tiene fórmulas abiertas para integrar a aquellos que no estén en su catálogo, sino que también tiene los mecanismos para garantizar que cuando esos derechos son vulnerados se los pueda tutelar y que se los pueda tutelar de manera oportuna. Digamos que tenemos un sistema integral de protección de derechos fundamentales. Pero eso que usted señala lo veo como una debilidad en ese caso. Si los jueces estuviesen solo por un periodo y terminaron, pueden tener mayor independencia frente al poder político. Que un día puede ser un presidente, un jefe de Estado democrático, pero podría no serlo en algún momento. Y pudiera, de algún modo, esto influir en la calidad de la justicia que se administra. Diputada Gatina. Buenas tardes. Honorable magistrado Claudio Amedrano Mejía. Esta es la cuarta vez que usted viene aquí. Sí. Me han gustado sus exposiciones en todas las veces que ha llegado. Muchas gracias. Fíjese, la Constitución de la República tiene tres partes fundamentales. La parte dogmática, la parte orgánica y la parte pragmática. Me gustaría que usted se refiera a estas tres partes. Y junto con ello también, usted se expresara sobre las atribuciones que esta Carta Magna, nuestra Constitución de la República, le confiere a la Suprema Corte de Justicia. Ok. Miren, la parte orgánica y la parte dogmática de la Constitución, yo diría que son realmente el contenido que materialmente usted encuentra en la Constitución. La parte pragmática sería, digamos, el uso que da el intérprete y el aplicador de las normas constitucionales en la solución de los conflictos constitucionales. Lo que hace que las constituciones tengan métodos de interpretación que les son particulares, como es el hecho precisamente de la concordancia práctica en el manejo de los principios y en los conflictos de bienes jurídicos y de derechos que se producen en el contexto de una Constitución. Cuando la solución, la protección de un derecho, como la libertad de expresión y el honor entran en conflicto, entonces no implica que estaríamos declarando nulo el derecho al honor o nulo el derecho a la libertad de expresión, sino que el juez tendría que en ese caso quizás darle prevalencia a uno sobre el otro en función de un ejercicio de concordancia práctica. O cuando se da, en relación con disposiciones normativas, en las que una sea más abierta que la otra y el juez deba darle prevalencia a una. La otra sigue vigente, pero el juez ha solucionado en favor, por ejemplo, de la que más favorece a la libertad, la que más favorece al hombre y a su dignidad. Y en relación con el tema de las atribuciones que la Constitución le atribuye a la Suprema Corte de Justicia, primero está la de conocer en única instancia de las acusaciones que se hacen contra el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, contra los ministros del Gobierno, contra los jueces de las Cortes de Apelación, el Procurador General de la República, y una serie de personas que dentro de los poderes públicos tienen privilegio de jurisdicción y que cae bajo la competencia de la Suprema Corte de Justicia. Y en otros casos de actuar como Cortes de Apelación en aquellos casos en los que la decisión proviene de una Corte de Apelación, como por ejemplo cuando se conoce un proceso contra un alcalde o contra un juez de primera instancia. La función de ejercer la función de Corte de Casación es también un atributo constitucional que está previsto como competencia de la Suprema Corte de Justicia como su función principal desde donde mantiene la unidad de la jurisprudencia. Igualmente, bueno, la Constitución le atribuía una serie de atribuciones administrativas que luego le han sido atribuidas al Consejo del Poder Judicial a partir de la reforma del año 2010. Es decir, que esas son, creo que algún supuesto pudiera no recordar, pero son esencialmente las atribuciones que la Constitución le atribuye a la Suprema Corte de Justicia. Magistrado, muchas gracias y mucha suerte esta vez. Gracias, señor Presidente. Vamos a tomar 10 minutos de receso de nuevo. Gracias.